En entrevista vía telefónica, el jefe estatal de comunicación del Instituto Estatal de Protección Civil del Estado de Oaxaca, Luis Velasco Aragón, comentó que debido a la tormenta tropical Trudy, en algunas regiones de la entidad se han registrado lluvias torrenciales, las cuales, dijo, han dejado a su paso afectaciones en la zona de la costa y la Sierra Norte. Presentamos ya algunas afectaciones en el paso de la carretera Federal 200 a la altura de la humedad perteneciente a Tututepec. Por anegación de agua, solo se pueden transitar vehículos grandes. En el tramo de Pluma Hidalgo, a la altura de que va la desviación a Santa María Huatulco, tenemos un derrumbe en el kilómetro 13 más 200 en el Carmen. Ya está trabajando ahí lo que es CAO, se notificó a Caminos y Arripistas de Oaxaca con la residencia en Puerto Escondido y ya están tomando acciones al respecto. Señaló que en el municipio de Sola de Vega, los ríos se encuentran por arriba del 90% de su límite. Ante la alerta de un desbordamiento, Luis Velasco comentó que las autoridades correspondientes desalojaron a tres familias, las cuales fueron ubicadas en un albergue. Se derrumbó un puente improvisado en el Coyuche. También tenemos en Santo Domingo de Armenta inundaciones en la agencia Callejón de Armenta. En San Agustín Chayuco, en la agencia de San Luis Chayuco, también tenemos problemas de deslave. Por último, puntualizó que por las fuertes lluvias se han tomado acciones de prevención, como el monitoreo de ríos y la rehabilitación de albergues. Luis Velasco exhortó a la ciudadanía que se ubique en zonas de riesgo a usar ropa de acorde con el clima, así como tener precaución en los cruces de ríos. No hay, ahorita en el momento, afectaciones en lo que es Bais Centrales ni en la Misteca. Tenemos ríos ya también que están siendo monitoreados por parte de Jusclahuaca, dado que también el río de Jusclahuaca ya presenta también un 90%. Para tal efecto, hemos ya lo que es habilitado albergue en toda la zona de la costa, en lo que es Putla y la Misteca, a fin de que si tuviéramos alguna contingencia mayor, ya pudiéramos tener albergados en esos locales. Con imágenes de Citlal y Aragón, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.